Por favor, gracias, sí amor. Ay, ese micro, qué mierdo. ¿Cómo están? Bien, gracias. Pues cuéntanos, ¿cómo te sientes hoy en este gran recarco? Es Karol Sevilla, la joya de la corona. Sí, me encanta mi Karol, he compartido con ella videos, canciones, proyectos, sueños, que yo creo que en algún momento haremos, y me encanta venir a apoyar a ella. Está Yuriria también del Valle, que está conmigo en Faising Heights. Hay mucho talento aquí, y me encanta que me inviten a dar este banderazo de salida. A mí también apoyar el cine mexicano, ¿no? Faising que luego no nos va tan bien como quisiéramos. Y las coproducciones también, ¿no? Cuando ya hay inversionistas de otros países creyendo en el talento de nuestros actores y actrices, me encanta mucho. Y yo la verdad es que disfruto mucho de todos los proyectos, de series, de películas. Me parece que luego estamos acostumbrados a criticar sin ni siquiera ver el proyecto, la obra de teatro o algo. No hay que venir, hay que consumir, y hay que investigar para después opinar. Pero yo la verdad es que soy consumidor ferviente de todo lo que tiene que ver con el espectáculo. ¿Qué opinión de tener que opinar y de consumidor ferviente del espectáculo? Pues ahorita La Casa de los Famosos, pues es prácticamente un show muy polémico. Sí. ¿Qué opinión te merece? Pues esto de que ya no tienen patrocinios, la salida de Adrián Marcelo. ¿Qué opinas de cómo se está llevando toda esta polémica? Yo nunca había visto un proyecto donde los patrocinadores se bajaran así, tan fuerte a la mitad. Pero sí creo que tiene que ver con la responsabilidad que creo que ya todos vamos teniendo conciencia sobre en qué proyectos queremos apoyar y de qué manera y cuáles no. Pero me parece que es una responsabilidad que lejos de criticar deberíamos de asumirla también como consumidores. Hablando de música, de series, de influencers, de lugares, ¿no? O sea, tener nosotros en nuestras manos también la decisión de qué consumir y qué no. A mí se me hizo rarísimo que se bajaran así tan pronto porque todo el mundo está hablando del proyecto, la verdad. O sea, no sé si como programa le esté yendo mal. Creo que muchos de ahí entraron muy agresivos y yo no soy muy fan de la agresividad, pero todo el mundo está hablando del programa. Entonces, no sé, que se hayan bajado yo nunca lo había visto y pues yo creo que también está padre como que cada marca tome la decisión de por dónde llevar el rumbo de su marca más allá de solo entrar a donde sean visibles, ¿no? Pero... Efectivamente algo que sí apoyan las marcas y me imagino que tú también es la violencia a las mujeres ahí sí. Sí, apoyar que no haya violencia a las mujeres. Sí, ni a los niños. O sea, creo que es algo que es raro que se mencione tanto ahorita cuando yo creo que debió de haber existido siempre, por lo menos en mi casa siempre ha existido, ¿no? Como esta conciencia a cuidarnos en general, ni violencia a los hombres, ni violencia a los niños, ni nada. Pero bueno, sí creo que a lo mejor entre la estrategia y las reglas del juego a lo mejor se confundieron o no se explicaron bien. Y creo que es el reality donde más he visto que hablan de cosas de afuera y donde más agresivos se han mostrado con tal de llevarse el triunfo, ¿no? Pero... ¿Crees que esta decisión de las marcas de bajarse del proyecto pueda provocar que ya no exista una tercera temporada de la casa de los famosos de afuera? No, yo creo que más bien presionarán por una evolución, por un contenido diferente, porque si se bajaron es porque a este no les gustó. Pero yo creo que es válido, o sea, no encuentro a una persona, a un proyecto que haya sido exitoso desde el principio sin antes haber recaído, cometido errores. Igual los mismos participantes han confesado que en algún momento cometieron errores por querer, ¿no? O algunas de los participantes. Yo lo que digo es que no creo que haya alguien malo o alguien realmente con ganas de molestar a fuerza a alguien. Yo creo que a veces las circunstancias te ponen en un lugar donde terminan lastimando a alguien, pero yo no creo que haya un ser humano que busque ser malo, o sea, por molestar. Don, usted comenta que ya habían despedido a la productora Rosa María Noguerón. ¿Tú crees pertinente a esta situación? No, yo creo que no. O sea, no sé, yo no soy pan de saltar de los barcos ni de que me bajen del mío. O sea, yo creo que si tú sales con un equipo de trabajo de un proyecto, al final pues tienes que terminar esa temporada o ese proyecto. Pero te mentiría, no tengo ni idea, ni las causas, ni las consecuencias, ni cuál haya sido el trato con ella como productora, la verdad, desconozco. ¿No faltaste tener contacto con Mariana Echeverría después de tantos dimes y diretes dentro de la casa, afuera? No, yo creo que muchos de esos dimes y diretes fueron solo de ella y en su momento cuando hubo el conflicto lo hablamos y creo que lo resolvimos. Y yo pues ya hablé lo que tenía que hablar. Pero en la casa pues también como que dejó entrever, ¿no? Y también Adrián Marcelo y varios que realmente cómo estuvo pues el conflicto entre ustedes. Entonces no sé si te gustaría aclararlo con ella o más adelante si te gustaría trabajar con ella en otro proyecto. Yo creo que yo lo aclaré y hablando de me caigo de risa, si en algún momento la vuelven a convocar al proyecto yo seguiré trabajando con ella. Amo mi trabajo, me considero una persona muy profesional y más allá de que nos podamos llevar bien o mal a la hora de trabajar. Yo voy a hacer mi trabajo lo mejor que pueda entregando siempre el corazón. ¿Y sobre la iluminación de Torpecillo? Pues no sé, es que yo también voy a hablar de lo que pasa afuera. Yo los he conocido afuera y todos me han caído bien. La verdad, lo único que me cae muy mal es Cian, pero tampoco lo conozco. De repente siento que ha utilizado cosas que me parece como un chantaje. Yo en lo personal no soy muy partidario del chantaje. Pero lo de Torpecillo, pues la gente vota. Creo que es parte del juego y pues si no estaban cómodos con él, pues ya me lo rebotaron. Yo creo que todo ha tenido que ver con la actitud que muchos tomaron allá adentro y que no eran las actitudes que nos mostraban afuera. Pero tampoco, o sea, yo la verdad es que no me gustaría decir nada malo de ellos porque no sé qué es estar allá adentro ante tanta presión. Oye, Faisy, ¿cómo viste la actitud? Decían al escupir la comida de los partidos. Eso es horrible. Eso me parece grosero. ¿Aquí en China, encerrados o no encerrados? Gracias, Haití.